Una serie de contratos de compras del Ministerio de Educación de Nicaragua analizados por Confidencial revelan que el Minet concretó cinco contratos COVID-19 por un monto de 471.014 dólares para este año lectivo 2021, pero que no incluye la adquisición de equipos de protección personal, como mascarillas y caretas para el personal docente o administrativo, ni alcohol en gel y tampoco termómetros para los estudiantes. De acuerdo con la descripción de los contratos, las compras se destinaron a materiales de limpieza cotidianos como mechas y palos de lampazos, escobas con palos, jabón y paste para lavar trastos, mientras que solamente dos de los cinco contratos incluyeron la compra de galones de cloro y jabón para manos. Estos contratos corresponden a una responsabilidad que adquirió el régimen de Daniel Ortega con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que brindan financiamiento y donaciones para mejorar la respuesta oficial a la pandemia. En las escuelas públicas no hay condiciones para enfrentar la COVID-19, no siempre hay agua, no han puesto termómetros, los maestros tocan a los alumnos con sus manos para ver si están calientes y si empiezan a toser, se les orienta que los despachen a sus casas, dijo a Confidencial Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El vicario general de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, afirmó este miércoles que no existen condiciones en Nicaragua para que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus candidatos en los comicios generales del próximo 7 de noviembre. Durante su intervención en un conversatorio virtual denominado El rol de los líderes religiosos en las próximas elecciones, una voz de paz y de derechos humanos, Monseñor Avilés también denunció que la Iglesia Católica ha sido perseguida por el régimen de Ortega y Murillo solo por ayudar a las víctimas de la represión de abril de 2018. Este miércoles, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua también demandaron la realización de reformas electorales y elecciones libres, a través de una carta pastoral en ocasión del inicio de la cuaresma. Los prelados además exhortaron a superar todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan en contra de un ejercicio cívico y democrático en el país. El periodista David Quintana, director del medio digital Boletín Ecológico, fue condenado a pagar 200 días multa equivalentes a 13.500 Córdobas, unos 387 dólares, tras el fallo de culpabilidad por los presuntos delitos de injurias y calumnias. Un juicio catalogado por Quintana como persecución al trabajo periodístico. Un golpe más al bolsillo de mi economía, un golpe más a la movilización periodística que tengo que ejercer en la calle, un golpe más a la alimentación, un golpe más a todo el sistema periodístico que ejerzo a través del Boletín Ecológico. Pero no solamente eso, además que a lo largo de casi tres años me han golpeado, me han perseguido y me han robado mis equipos que no me los han repuesto y no los he repuesto hasta esta altura por la situación económica en que estamos. Entonces ahora me vienen con pagar 200 días de multa y ya está. Ya está la situación. Quedó demostrado plenamente en juicio oral y público la inocencia de César David Quintana en lo que hace al delito de la calumnia. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos como Equipo Legal de CPDH que representa a César David Quintana vamos a ir de apelación en contra de esta sentencia y vamos a votar todas y cada una de las herramientas jurídicas que están disponibles para salvaguardar los derechos constitucionales, los derechos humanos de César David Quintana. El origen del juicio está en la cobertura que hizo el periodista el 17 de junio de 2020 a un conflicto de propiedad en un barrio de Managua. Esta es la segunda vez en menos de seis meses que la justicia controlada por el régimen orteguista declara culpable por un supuesto delito a un periodista nicaragüense. A finales de septiembre de 2020 la periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Calúa Salazar, fue condenada a pagar la multa de 7.684 Córdobas, equivalentes a 120 días de trabajo en el municipio caribeño. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la segunda edición de Confidencial Radio con Carlos Fernando Chamorro. Esta vez nos acompañaron los periodistas Arlen Cerda, Yader Luna y el caricaturista Pedro Molina. Además, entrevistamos al precandidato presidencial por el movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense, Luis Fley.